Carolina de Moraz nuevamente está en el ojo del huracán, esta vez disparando con todo en contra de su ex matinal. Y es que la modelo sin pelos en la lengua mencionó que tras el trágico fallecimiento de Felipe Capiruaga, el programa Mañanero de TVN debería haber terminado. Yo siento para mí, y lo digo así, me hago cargo, yo siento que, o sea, se debería haber congelado en ese momento todo. Es muy difícil encontrar la mano buena para eso. Es muy difícil decir, ¿sabéis qué? Este es el camino, lo estamos haciendo súper bien. Acá es una cosa de guata y de lo que creemos uno, creemos otro. Yo en particular siento que el Buenos Días a Todos debería haber terminado con Felipe. Porque Felipe era la médula del Buenos Días a Todos. Luego de la triste muerte, el conductor, el denominado matinal, quedó bastante golpeado. ¿Qué tal es el éxito de Felipe? Ser él. Felipe nació con una estrella. Ha tocado muy duro y hay que estar con los compañeros que están volando muy alto. Felipe, hay una cosa que siempre lo caracterizó. Nunca su mano derecha supo lo que dio la izquierda. Duras palabras de Demoraz, que revive un difícil momento que sufrió el Buenos Días a Todos. No, pero lo dijo, fue hizo de ella, yo vi, fue hizo de ella, por lo tanto no... En todo caso estaba en el partido Chile, vi una pasadita. No, 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 desafortunada, absolutamente, desafortunada. La arena del Pillar en un mal momento, a lo cual no entendió la pregunta. Chiquillos, no estoy en la ola de la polémica, es su opinión y me parece que el conozco a todos un programa que lleva 20 años y que es el líder de la mañana, así nomás. ¿Tienes unos mensajes que tenía en su celular de Felipe donde podría también afectar a bastante gente? ¿Eso dijo? Pregúntenla a ella, chiquillos. Yo no me meto en el celular de la Carola de Mora. Yo creo que siempre las declaraciones hay que tomarlas, escucharlas y medirlas en un contexto. Yo conozco a la Carola y yo sé que las cosas que ella diga jamás van a tratar de herir, cierto, al programa o a la gente que trabajamos en el programa. Por lo tanto, para mí no tiene ninguna importancia de lo que se está hablando en ese sentido. Ella es imposible, y de verdad sí lo creo, es imposible que la Carola tenga aniversación contra nuestra. Fuerte lazo que lo une a Camiruaga, más aún cuando el animador ayudó a la modelo en sus primeros pasos en la TV. Incluso ella contó que habría tenido una experiencia paranormal con Felipe. El último día fue más raro. El jueves y viernes, no sé, algo pasó. El martes yo con Felipe tuve una conversación, ese martes, tuve una conversación con Felipe que me llamó por teléfono y me dice, Carola, necesito hablar contigo. Bueno, estaba un poco el revuelo en el buenos días a todos y estábamos como, Felipe estaba siendo súper atacado. Y hace mucho rato ya venía planeando un poco su retirada y las ganas que tenía de irse al sur. Ya hablamos muchas cosas, me dijo, quiero que estés preparada para esto porque yo creo que acá viene algo. Pero te juro por Dios que fue como Carola, quiero que agarres fuerza porque algo va a pasar. La modelo sin filtro atacando a su exprograma. ¿Será la venganza de Demoraz? Es la opinión de ella y la respeto, pero yo creo que, claro, el programa debería, está bien que haya continuado, pero se perdió mucho. Sí, yo lo veo de repente y no es lo mismo. Para nada. No es ella la más indicada para que lleva seis meses en la tele y no es ella indicada como para hablar de quién tiene que seguir y quién no en la televisión. Lamentablemente, Felipe Camiruaga no está con nosotros, pero hay un equipo de trabajo que sigue ahí día a día y trata de ofertar lo mejor que puede y lo mejor que saben hacer y lo mejor que en un momento dado los comunicadores. Entonces, estamos ahí para, ¿no? Que es entretener y que la gente lo pase bien con nosotros. La verdad es que no sabía que Carola de Mora era ejecutivo. El flamante nuevo rostro de Chirivisión en la polémica. Esta vez en la palestra al revivir el trágico accidente de Juan Fernández. Hecho que no solo el luto al buenos días a todos, sino que también a la televisión chilena. Siento que el buenos días a todos debería haber terminado con Felipe. Siento que el buenos días a todos debería haber terminado con Felipe. Intrusos. ¿Pero a quién se le ocurre decir una frase como esa? Ella no es ejecutiva, como bien lo decía Alejandra Valle. También Andrés Valle también en lo correcto, diciendo que solamente lleva casi seis meses en la televisión. Y aunque lleve muchos años, guaguito, esto tiene que haber caído pésimo dentro de Televisión Nacional. Más aún en el equipo de buenos días a todos, porque me parecen desunicadas las declaraciones. O sea, Víctor, si Carola de Moraz se fue en mal pie de TVN, en mal pie con el equipo del buenos días a todos, ahora le hicieron literalmente la cruz. No quieren ver a Carola de Moraz ni en pintura, como mal agradecida la calificaron al interior del buenos días a todos en una reunión de pauta que ellos hicieron. Dijeron, esta niñita es una mal agradecida de todo lo que nosotros le dimos. Si ella es quien es hoy en Televisión, es gracias a nosotros. La reacción, Conti, disculpa, en cuanto a ella ha tratado de decirse, ¿Con qué se están sacando los pillos? Porque imagino que ahora va a tener que regular. Es que Carola de Moraz dice que la están sacando de contexto y que todos los que la critican, los que hablan mal de ella, es simplemente porque no vieron la entrevista completa. Pero si lo acabamos de ver, el parrafito de la frase. Claro, pero ella dice que la sacaron de contexto, que por eso hablan mal de ella, que no es lo que quiso decir. Y esa es la defensa que está utilizando Carola de Moraz mediante Twitter. Está como Inés Pérez que la sacaron de contexto cuando todos vimos finalmente la frase. Ella tiene todo el derecho a opinar porque es una televidente más, es una persona que trabaja en esta industria. Lo que a mí me llama la atención es por qué a la gente de la televisión le importa tanto lo que opina Carola de Moraz como televidente, porque hay que decirlo, ella es un fracaso televisivo. Yo no sé por qué están todos on fire con Carola de Moraz, que puede que anime esto, esto, otro. Ella lo hizo pésimo en el Buenos Días, todo hay que decirlo, la sacaron por mala. Y en la gala, cuando la pusieron de nuevo, esta mujer ni siquiera sabía hablar. Pero si cayó pésimo, escuchen ahora y pongan atención a las declaraciones que hizo Mauricio Correa, que le cayó horriblemente mal, que una ex compañera, que a él le da trabajo, más encima ahí, se ponga a hablar. Vean las reacciones. Le dijo que podría haber amenazado a esa gente. ¿Cómo? Que dice que esos mensajes pueden perjudicar a gente de él. ¿Pero y qué quiere que le diga yo con respecto a eso? Nada. Los dichos de Carola, más que nada. Pero mira lo que dice ella. Ella dice que esos mensajes podrían perjudicar a alguien... Eso dijo Carolina de Moraz. No, 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 espérese. A alguien del matinal. Eso es lo que está diciendo usted. Sí. Y eso no es real. Ella no dijo que podían perjudicar a alguien del matinal. Ve que usted está... Usted, usted como periodista... Porque imagino que usted es periodista. Ella como periodista, por ejemplo, está interpretando y está agregando palabras a algo que no se dijo. ¿Se da cuenta, no? No, pero dijo... Pero, mi amor, mi amor, mi amor, está bien, pero usted lo que está diciendo es que podría perjudicar a gente del matinal. ¿Y a quién crees que...? Pero espérese un poco, espérese un poco. ¿De qué medio usted? De bienvenido. Bienvenido. ¿Ve que lo está haciendo mal? Usted debiera ser una buena periodista. ¿De qué universidad usted? De la Católica. Más encima de la Católica, por supuesto, que es la mejor universidad. ¿Cómo se interpreta? No, no, no doy vuelta a nada. ¿Cómo se interpreta? Acaba de decir algo de lo que ella decía. ¿Usted lo dijo? Ya, pero déjeme preguntarle. No sé siquiera lo va a poner, pero usted lo dijo. Ya. Bueno, ahí se equivoca Mauricio Correa al tratar de tratar mal a los colegas, más aún cuestionar de qué universidad. Ella se está yendo por otro lado, para variar. Pamela Giles, ¿tú crees que esto se debe haber dicho o está fuera de contexto? ¿La sacaron, como ella dice? Mira, primero me gustaría contestarle al profesor de periodismo, Mauricio Correa, yo que sí he sido y soy profesora de periodismo, que efectivamente, si se hicieran públicos los mensajes que tiene Carola de Mora en su celular, en sus intercambios con Felipe Gamiroaga, algunos de ellos por lo menos son de los que yo puedo hablar, efectivamente sería probablemente muy, muy lesivo para algunas personas que hoy día pertenecen al equipo del Buenos Días a todos. Eso es lo primero que quiero decir. Lo segundo que quiero decir es que esta mañana he visto una andanada en esta especie de cadena nacional del pensamiento único en que se ha convertido la televisión abierta chilena. He visto una andanada contra Carola de Moras. Y esto me preocupa especialmente viniendo de mujeres. Y quisiera incluso usar un subterfugio periodístico y dirigirme particularmente a Tonka Tomisic. Tonka Tomisic a la que yo y todos nosotros vimos hace muchos años atrás cómo pasaba en pantalla de ser una mosca muerta utilizada para los intereses de otro a convertirse en la mujer valiosa para la televisión que hoy día ella es. Y que la vi entre toda la cantidad de rostros que esta mañana disparaban contra Carola de Moras también a ella. Decir muy en su estilo que Felipe seguramente se disgustaría porque era muy cuidadoso su vida privada que se hablen estas cosas en televisión. Y me extrañó particularmente en ella. Porque yo creo que estamos frente a un proceso que deberíamos todos felicitar. Y que yo al menos felicito. Y es una Carola de Moras que hasta ahora valía lo mismo que un pedo en un canasto. Entrando a convertirse en un verdadero personaje televisivo. Todos los personajes televisivos, todos esos que la critican, tienen estrategias. Y ella hoy día cuando deja de ser una mosca muerta y empieza a contar por goteras probablemente una verdad de la que ella es depositaria de la que todos nosotros nos hizo testigo la propia Televisión Nacional. Porque recuerden ustedes que estaba todavía tibio el cadáver de Felipe Camiroaga cuando nosotros sin quererlo tuvimos que presenciar todo tipo de peleas de ejecutivos. Este mismo Mauricio Correa renunciando a su puesto, no yendo al funeral o al acto que se hacía. Una cantidad de cosas que nosotros fuimos testigos del resultado pero no de las estrategias de poder que había detrás de ellas. A pesar de que es una verdad que es de interés público y por lo tanto sí el público tiene derecho a conocerla. Yo creo que Carola de Moras lo que hoy día hace es convertirse en una mujer de verdad. En una mujer de televisión. Carola de Moras fue utilizada primero para sacar a Katherine Salozni del lugar que ocupaba. En segundo lugar, para darle continuidad al Buenos Días a Todos una vez que murió Felipe Camiroaga. La tiraron, la agarraron, le pusieron un megáfono en la cabeza y la tiraron a hablar con la gente en lo que nadie se atrevía a enfrentar. En ese momento Carola de Moras, en ese tiempo recuerdo que lo dijimos a algunas personas comenzó a transformarse en una animadora de verdad. Y hoy día le está haciendo honor a eso. Está contando la verdad no contada respecto de lo que pasaba con Felipe. Felipe Camiroaga, que les recuerdo que poco antes de morir había sido tirado a los leones para enfrentar a un público enardecido que lo pifió. Había tenido que soportar que su propio director dijera en un medio tan importante como el Mercurio que los rostros daban lo mismo en su programa. Y luego además de fallecido tuvimos todos que soportar que se lo utilizara durante meses en una pelea por el rey. Es decir, señores, que tire la primera piedra el que no aplica estrategias de poder. ¿Por qué es malo cuando una mujer se empodera y cuando una mujer empieza a usar estrategias de poder que por lo demás ni siquiera son estrategias? Es el derecho que tiene una persona que ha sido testigo presencial de unos hechos de interés nacional a dar su versión. ¿Y qué razón tiene, fíjense ustedes, Carola de Mora, si lo pensamos dos segundos? Por supuesto que debió terminar ahí el buenos días a todos. Por supuesto que no tuvo sentido el intentar darle continuidad y utilizar a Felipe Camiroaga para subir el rating. Yo creo que hay grandes verdades que está diciendo Carola de Mora y es por eso que todo el medio se escandaliza. ¡Uh! Una mujer empoderada. Una mujer que no da solamente opinión en la jardina. Yo no lo veo como mujer. Yo no lo veo porque es mujer. Me gustaría preguntar si Felipe Camiroaga ha estado vivo no para nada le gustaría ese tipo de declaración y menos que diga tengo correos de él revelando cosas íntimas. Pero si Felipe Camiroaga no está vivo y nadie puede interpretar sus opiniones. Tú trabajaste el buenos días a todos. Trabajé en ese equipo durante dos etapas de mi vida. La mitad de mi carrera la hice en el matinal del 7. La gente lo sabe. A mí lo que me parece lamentable yo concuerdo que a mí me gusta la mujer con opinión. A mí me gusta esta nueva Carola de Mora en donde mucha gente la critica televisivamente y yo creo que ella tiene que tener una oportunidad de poder aprender y crecer en la pantalla chica. Carisma tiene lo hablábamos esta mañana en el matinal de acá del canal hablábamos a mañaneros acerca de la credibilidad que ella tiene con las marcas publicitarias. No por nada ella ha sido escogida como rostro de distintos productos y es por eso que la están intentando para que encabece el programa matinal de Chilevisión. Sin embargo, también concuerdo con Víctor que uno como rostro no puede o bueno, puede, pero no se ve bien que digas que crees que el programa debió se terminar cuando fallece el animado.